la sabiduría construye en el nombre del padre del hijo y del espíritu santo amén soy el padre ángel de la iglesia ortodoxa bienvenidos para la meditación de abril 6 de 2023 tomada del libro de proverbios hijo mío si tu corazón es sabio mi corazón se alegrará verdaderamente yo mismo sí lo interno de mi ser se regocijará cuando tus labios abren cosas rectas no permitas que tu corazón envíe a los que envidia a los pecadores pero se celoso por el temor de dios todo el día porque de seguro hay una vida después de ésta y tu esperanza no será cortada escucha hijo mío y sé sabio y guía tu corazón en el camino no te mezcles con los bebedores de vino o con los comelones glutones de carne porque el borracho y el lotón encontrarán la pobreza y lo mareado vestirá a un hombre con harapos escucha a tu padre que te engendró y no desprecies a tu madre cuando esté vieja compra la verdad y no la vendas también sabiduría instrucción y entendimiento el padre del recto se alegrará grandemente y aquel que tiene a un hijo sabio se alegrará en él permite a tu padre y a tu madre estar alegres y deja que aquella que te dio a luz sea regocije hijo mío dame tu corazón y deja que tus ojos observen mis caminos porque una prostituta es un pozo profundo y una seductora un pozo angosto ella acecha esperando una víctima y aumenta a los infieles entre los hombres quien tiene problemas quien tiene tristezas quien está peleando quien tiene quejas quien tiene heridas sin causa quien tiene los ojos rojos aquellos que se mantienen mucho tiempo con el vino aquellos que van en busca del vino mezclado no veas el vino cuando está rojo cuando burbujea en la copa cuando se mueve porque al final muerde como serpiente y pica como una víbora tus ojos verán cosas extrañas y tu corazón hablará cosas perversas si tú serás como uno que se acuesta en medio del mar o uno que se acuesta en la parte alta del mástil diciendo me golpearon pero no me hirieron me han apaleado pero no lo sentí ¿cuándo despertaré para buscar más bebida? no envidies al malvado ni desees estar con ellos porque su corazón inventa violencia y sus labios hablan de problemas a través de la sabiduría la casa es construida y por el entendimiento se establece por conocimiento el cuarto está lleno de todas las cosas preciosas y riquezas placenteras un hombre sabio es fuerte si un hombre de conocimiento aumenta su fuerza de tantas cosas que hoy nos dice el señor quisiera que nos quedemos con esta la sabiduría construye el demonio las tentaciones destruyen nuestra vida quieres tener una vida sana feliz plena deja que la sabiduría de Dios te guíe porque bendito nuestro Dios eternamente ahora y siempre y por los siglos de los siglos amén